Lo que está pasando en la casa de los famosos de RCN en estos días es digno de un libreto para una novela. Luego de que se encendieran las alertas de infidelidad, luego de que Natalia Humana y el parameño Melfi estuvieran más cerca que nunca, mientras esto sucedía, el esposo de Natalia Humana, Alejandro Estrada, veía con ganas de meterse al reality. Ahora a esta historia se le hizo tanto el boom mediático que generó la posible infidelidad de Humana a Estrada, que los productores de este formato de nuestra tele decidieron llevar al cucuteño al lugar en donde se graba el audiovisual, para que le cantara la tabla a su esposa y a su posible nuevo amor, a quienes les dijo, esta experiencia me va a ayudar a ser otro Alejandro, a crecer y a soltar. Palabras que pueden convertirse en aptos luego de que las presentadoras le dieran a conocer que el jefe le permitía entrar a la casa si él lo deseaba. Tras las grabaciones de este episodio, que para muchos ha sido el mejor desde el estreno del reality el pasado 11 de febrero, fuera de las cámaras se le vio a Estrada más alegre hasta el punto de tirarse los pasos prohibidos con Carla Giraldo. Este acto quedó evidenciado en un clip de TikTok, que menos de una hora superó las 400.000 reproducciones. Comentarios como, cuando no se puede caer más bajo sale con esto, esa Carla no pierde ni una, ese hombre no llora, ese hombre factura. Son algunos de los comentarios que están dejando en redes sociales al ver ahora la reacción que está teniendo Alejandro Estrada frente a lo que está sucediendo en la casa de los famosos con su esposa y Melfi. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.